La unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía en Bugalagrande asumió las investigaciones que les permita establecer cuáles fueron las causas de un accidente de tránsito en la doble de calzada que de Andalucía conduce a Zarzal, hecho que cobró la vida de una persona. Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en la tarde de este sábado en la doble de calzada de Andalucía, Zarzal, a la altura del corregimiento del obero en jurisdicción del municipio de Bugalagrande en el centro del Palle. En ese sector falleció un hombre identificado como Hernando Vergara Restrepo de 51 años, quien se movilizaba como acompañante de una motocicleta de color negro, quien sufrió además un trauma cráneo encefálico severo. De acuerdo con el reporte de la Policía de Carreteras en el Valle del Cauca, la víctima sufrió una caída al enredarse con una carpa de lluvia. Al caer fue arrollado por un vehículo campero. El vehículo campero cubría la ruta Cali-Medellín, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para las diligencias de ley. Gracias. 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 Gracias.